Preventor, Centro de Reconocimiento de Conductores y Armas, patrocina esta retransmisión. Pues bien, ya ven ustedes el aspecto de este día que se ha puesto malo, no deportivamente, sino climáticamente, saca la Algecira para Jorge Báez, Jorge Báez para Sisto, Sisto, fuera de banda. A Pérez del Balón, el campo está aún peor, ustedes lo pueden comprobar por esta lluvia que ven. Se dispone a sacar la palma, este para Alex, patadón hacia la delantera para el Juan y Juan, Antonio Molina que corta, se la vuelve a llevar a la defensa de la palma, que para José Carlos, José Carlos para José Mari y se va el balón, se va el balón a saque de portería. Fito con el balón, saca Raúl Molina, Raúl Molina para Tobar, corta la defensa de la palma, se la lleva. Bumbum, Bumbum para Juan Antonio, Juan Antonio para Bumbum, Bumbum para Juan Antonio otra vez, se va Juan Antonio, lo han derribado, dicen que no es falta. La recupera el número tres, Sisto, 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 este para... Falta, ha sido falta de la defensa de la palma. Bueno, pues eso de buenas habría que preguntarlo, por lo menos allí en Alqueciras, porque aquí está cayendo la grande en estos instantes, y nosotros... Bueno, pues aquí la grande y sin paraguas, así que imagínate como estamos aquí metidos en la grada. Manolo Sotil que sitúa el balón, el balón para filtrar el saque, Sisto también al lado del balón. Manolo Sotil mete el balón en el área y la recupera Gamir. Gamir saca rápidamente para Juan y Juan, Juan y Juan que lucha por ella. Raúl Molina, corta. La lleva el jugador de la palma. Este para Juan y Juan, la corta de Jorge Báez. Jorge Báez, centra para Juan Antonio. Juan Antonio controla el balón, bueno, se le puede llamar controlado. Este para Sisto en un paso sin ver. Cruza la pelota y no, la corta de la palma. Se la lleva la palma. Recupera Fernando Gallego, Fernando Gallego que ha entrado en esta segunda parte. Fernando Gallego se la lleva, corta la defensa de la palma, lucha por él. Jorge Báez, Jorge Báez se la lleva al final el jugador de la palma. Para la defensa, Fernando Gallego le da con la mano al balón. Bueno, reclama la tarjeta, pero sí, se la va a sacar el árbitro a Fernando Gallego. Tarjeta amarilla para Fernando Gallego. En el minuto dos de la segunda parte. Tarjeta amarilla para Fernando Gallego. Y vuelve a Josemari, pero fuera de juego. Ahí intenta ir fuera de juego del conjunto de la palma. Raúl Molina que intenta sacar el fuera de juego. Puna por el Tobar. La recupera Jorge Báez. Jorge Báez para Fernando Gallego. Fernando Gallego para Tobar. Se equivoca Tobar. La lleva el equipo de la palma. Intenta irse de Antonio Molina. Antonio Molina a la corta. Se la lleva Jorge Báez. Jorge Báez. Pero había tres jugadores. No, le ha dejado salir Antonio Molina fuera de banda. Sacará de banda Jorge Báez. Cuando llamen ustedes la que está cayendo. Jorge Báez busca a sus compañeros. Este para Bum Bum. Bum Bum de pecho. La intenta salvar, pero se le escapa. Se le escapa por la banda. Saque de banda para la palma. Y posteriormente Juan y Juan. Es el resultado del partido de la palma que tiras que llevamos transmitiendo durante estos instantes. Saque de banda. Para el conjunto de la palma. Para Juan y Juan. Juan y Juan que para. Juan y Juan. Controla Juan y Juan. Se la lleva. Se la intenta llevar. Pero corta Raúl Molina. No llega. Raúl Molina se tira. Corner. Corner favorable a la palma. Saque de esquina para el conjunto de la palma. Pues parece que el equipo de la palma ha salido con fuerza en esta segunda mitad. Se va a sacar el córner. El árbitro le reclama que el balón no está dentro del triángulo. La mete en el triángulo. Se dispone a sacarla. Cinco jugadores de la palma en el área. Centra y corta Barranco. Barranco para Juan Antonio. Juan Antonio que controla. Busca a sus compañeros. Centra para Fernando Gallego. No. Para Sisto. Sisto se la lleva. Sin marcaje. Se la echa para Manolo Sotil. Manolo Sotil no está fuera de juego. Está solo de la portería. Y no. No ha pitado nada. No ha pitado nada. Parece que reclamaba falta Manolo Sotil. Pero no. No ha pitado nada. El juego sigue y se la lleva Raúl Molina. Raúl Molina que lucha por ella. Se la lleva a la palma. Recupera a la palma. La palma al contraataque. Atención. Tres contra uno. Falta. Falta de Antonio Molina. Y tarjeta amarilla. Mejor dicho para Antonio Molina. Antonio Molina ha sido la persona que tiene la falta. Pues que la ejercida parece que se está durmiendo. La lluvia no le cae bien. Antonio Molina. Y se va a disponer a sacar esta falta que Antonio Molina ha cometido y por ello ha visto la tarjeta amarilla. Vemos que se queja Juanito de esa falta que le acaban de realizar. Va, saca rápidamente. Saca Alex. Alex cabecea a Jorge Báez. Jorge Báez en barranco lucha por el balón. La mete dentro del campo. Evita que se vaya fuera de banda. Se la lleva Jorge Báez. Jorge Báez que se duerme. Despeja la defensa de la palma. De cabeza. Se la lleva Fernando Gallego. Fernando Gallego centra. Intenta centrar. Ahora para Manolo Sotir. Manolo Sotir se intenta ir. Se va, se va. Y llega Camis. Y no, la deja. La deja de ir fuera de saque de portería para el conjunto de La Palma. Patadón hacia el campo del conjunto algecireño. Cabecea José María Bumbú. Y saque de banda favorable a La Palma. La Palma del condado. La Palma 1 al que tiras 1. Es el resultado que se está obteniendo. Sigue lloviendo, confiosamente. Saca de banda La Palma. Este para su jugador número 2, José María. Corta a tomar. Lucha por ella Fernando Gallego. Y falta favorable a La Palma. Minuto 6 de esta segunda parte. Tiempo malo y resultado empalado. Algeciras 1. O mejor dicho, La Palma 1. Algeciras 1. Tenemos que recordar que la Algeciras se ve obligado a ganar este partido. Si quiere todavía tener opciones. Saca esa falta La Palma. Centra hacia el área. Álex que cabecea. Se la lleva Juan y Juan de cabeza. Y recupera Fito. Manzamente el balón hacia Fito. Fito ve a sus jugadores. Centra. Se la lleva Bumbum. Bumbum que rebota en un jugador de La Palma. Bumbum sigue luchando por ese balón. Se la lleva Sisto. Sisto para Raúl Molina. Raúl Molina para Jorge Báez. Jorge Báez la pierde nuevamente. El balón por la banda izquierda. Se la lleva José Carlos y tira y fuera. Vaya, 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 la que está cayendo aquí en el municipal, en la zarcilla. Saca Raúl Molina. Raúl Molina para Fernando Gallego que salta, cabecea. Recupera la defensa de La Palma. Fernando Gallego que le ducha ese balón. Este para José Mari. José Mari la controla. Sí, la controla para la defensa. Bombea el balón nuevamente. Manolo Sotil que va por ella, pero la deja salir por fuera de banda. Saca Sisto. Este para Juan Antonio. Juan Antonio intenta hacer un sombrero y no le sale. Despeja la defensa de La Palma. Intenta recuperar Raúl Molina. Raúl Molina que recupera. Y vaya frío. Vaya frío. Como dicen sus compañeros de onda cero. Y vaya lluvia que está cayendo aquí. Pero los jugadores tienen que estar ahí jugándolo porque es su labor. Intentan meter el gol de la tranquilidad. Meter el segundo gol. Por lo menos de la victoria de que siga el partido. Y no parece tener la suerte a su favor. Vemos a Gamis calentando el área de su portería. Para no enfriarse cuando él saque de banda favorable. Está Sisto para sacar el balón favorable a Algeciras. Saca. Corta un jugador de La Palma. Se la lleva otra vez Sisto. Patadón para adelante. Y la deja salir el jugador de La Palma fuera de banda. Porque ningún jugador algecireño tenía opciones a recuperar este balón. Saca de banda. Este para José Mari. José Mari que hace una media volea sin ver. Contra la defensa de La Palma. Corta Raúl Molina. Tobar de cabeza. Y parece ser que falta a favor de Algeciras. El árbitro ha pitado falta a favor de Algeciras. Tobar que se dispone a sacar. Pero saca Raúl Molina. Raúl Molina no. No le concede el saque. Y tarjeta amarilla para Raúl Molina. Para no esperar a que el árbitro pitara. Para que diera permiso a Raúl Molina. Para que sacara este saque. Y tarjeta amarilla para Raúl Molina. Que puede ser que al final del partido no le convenga esta tarjeta tonta e injusta. Pero bueno, así es el juego. Raúl Molina que ahora sí saca el balón autorizando. Juan Antonio que sortea el balón para Sisto. Sisto centra. Se la lleva Tobar. No, fuera de juego. Fuera de juego favorable a La Palma. Recordamos a los televidentes de La Palma y de Algeciras que el partido está siendo transmitido para La Palma del condado Telepalma y para Onda Algeciras. Seguimos en el partido. Recupera La Palma. La Palma que se la intenta llevar controlándola por la banda derecha. Pero fuera. No, no la controla. El terreno está bastante húmedo y no la puede controlar. Saque de banda para el asesorazo de fútbol. Cuando rápidamente saca el fuera. Saque de banda. Sisto quien atrapa, quien recupera. Por la banda izquierda. Cambia el sentido al juego hacia la derecha. Donde se encuentra Fernando Gallego que intenta... Fernando Gallego intenta llevarse el balón. Se resbala en el césped. La corta, la defensa de La Palma. Intenta... Antonio Molina se la lleva. La recupera otra vez La Palma. Bumbum intenta recuperarla pero nada. Para Tobar le entra también al mismo jugador. Se la recupera ya el Algeciras Club de Fútbol. El que se la lleva es Barranco. Al cual dice que le han hecho falta pero el árbitro no pita nada. Se la lleva... Se la lleva Robles e intenta marchársela pero... Recupera Raúl Molina. Vuelve a recuperar La Palma. La Palma va a Juan y Juan. Juan y Juan que controla el balón. Dentro de la portería. Juan y Juan centra... Tira y para Fito. Saque de esquina favorable a La Palma. Cuando La Palma intenta meter el gol de la tranquilidad. Ese gol que le lleva a la victoria. Pero Fito ha estado ahí providencial sacando esa manopla. Que ha impedido que entrara el balón en las redes. Se saca el córner y la recupera Manolo Sotil. Manolo Sotil que mira hacia delante a sus delanteros. Intenta parar Fernando Gallego. Fernando Gallego salta. Y falta. Falta favorable a La Palma. Por levantar mucho la plantilla del jugador número 15 de la Algeciras. Fernando Gallego. Se dispone a sacar Juanito. Juanito para la banda derecha. Y la pierde. Saca Sisto. Manolo Sotil. Manolo Sotil para Sisto. Sisto para Juan Antonio. Juan Antonio no la puede recuperar. No la puede recoger. Defensa. Y hacia adelante. Raúl Molina intenta ir a por ella. Pero la deja salir para que Fito saque de portería. Ángel demasiado largo. Pues vaya segunda mitad que se está jugando aquí. Porque la verdad es que estamos todos empapados. Están cayendo la grande. El paraguas hasta se cala. Sí. Corta La Palma. Se la lleva José Carlos. José Carlos si no veo mal. José Carlos que se va. Intenta irse José Carlos. Raúl Molina le cierra el paso. José Carlos fuera de banda favorable a La Palma. José Carlos el mismo que va a sacar el balón. Este espera que venga su compañero José Mari. Espera que venga José Mari para sacar la saque de banda. Vemos a un hombre como Juan y Juan en el punto de penalti. Seguido y perseguido. José Mari para José Carlos. José Carlos centra. Intenta llevársela para Juan y Juan. Pero sale fuera del terreno de juego. Seguido con esta lluvia y se marcha a saque de esquina. Pues el señor colegiado que le llama la atención a Fran Ortega por calentar en la banda que no tiene que ser. Y Fran Ortega pues me parece alguien que se va a despojar del chándal. Para entrar en el juego. Pues seguimos. Tobar, Fernando Gallego. Fernando Gallego para Jorge Báez. Jorge Báez que rebota el balón en el jugador de La Palma. Él controla. Pero el jugador de La Palma, el número 8, el número 9, ha tirado el balón fuera de banda porque Tobar está en el suelo tumbado. Se duele. Y ha echado el balón fuera para que lo puedan atender. Tobar, se esté tumbado en el terreno de juego. Entre las asistencias algecireñas. Parece que se duele de un golpe. De un golpe, un codazo. Y ya se recupera. Se levanta ya del terreno de juego y ya se recupera. Pues sigue el partido aquí en la zarcilla. Tiene que intentarlo una vez y otra vez. Hacer todo lo posible. Recuerden, 15 minutos de la segunda parte. Y cada vez que venía el pelo que está delante mía, me moja toda la cara. Hay un cambio en la fila del conjunto algecireño porque es Raúl Molina quien se retira del terreno de juego. Pues un cambio en el Algeciras. Sale Raúl Molina y entra con el número 16, Fran Ortega. Fran Ortega que suponemos que entrará en el terreno de juego para romper el juego de La Palma. Devuelve el balón Juan Antonio para La Palma. Vamos a la posesión para La Palma. Bumbum que la echa para Juan Antonio. Juan Antonio para la recupera. La echa fuera del terreno de juego la defensa de La Palma. Sacará a Jorge Báez. Pide cuero, pide pelota al señor colegiado que se ha marchado fuera de la partilla al estadio municipal de La Palma. Saca a Jorge Báez. Jorge Báez para Juan Antonio. Juan Antonio intenta controlar. Se quiere ir, se quiere ir. Centra Juan Antonio y córner. Ha rebotado en un jugador de La Palma y será córner favorable a Algeciras Club de Fútbol. Juan Antonio que se va para el punto de esquina para sacar este córner. Parece que la lluvia cesa un poco. Centra Juan Antonio, buscando a Antonio Molina. José Carlos que retaza el balón para José Mari. José Mari abre del juego. Se va Juan y Juan solo, se va Juan y Juan. Sale Fito y atrapa Fito. Fito para Sisto. Controla Antonio Molina. Antonio Molina para Sisto. Sisto para José María León. José María León para Tobar. Tobar para Juan Antonio. Una jugada bastante trenzada. Juan Antonio que intenta centrar. Centra y atrapa Gamis. Atrapa Gamis en esta oportunidad de la Algeciras Club de Fútbol. En la que este equipo y La Palma también suponemos quiere marcar el gol definitivo que le suponga la victoria. Falta, falta favorable a la Algeciras Club de Fútbol por levantar mucho la plantilla. Juan Antonio, Juan Antonio controla. Juan Antonio para Jorge Valle. Jorge Valle que no controla bien y se le escapa por la banda. Saca de banda favorable a La Palma. Pues menos mal que ha dejado de llover porque aquí nos hemos puesto empapados. Estamos todos mojados, todos con un frío espantoso. Continuamos en el juego porque no vale la pena. Saca La Palma. Saca y la corta José María León. Recupera otra vez el nuevo jugador que ha sacado el saque de banda. Este para Juanito. Juanito busca compañero al cual apoyarse. A la defensa. Patadón hacia adelante. Fran Ortega de cabeza. Manolo Soti que intenta controlar pero no puede. Fran Ortega que vuelve a cortar. Juanito que controla. Parece que ha dado con la mano pero el árbitro no pita nada. La Palma jugando en la banda izquierda. Y fuera favorable a La Palma. Ha dado el jugador número 8 de la Algeciras. Jorge Valle. Se la lleva La Palma. Sigue La Palma con la posición del balón. Juanito y Juan intenta sortear. Antonio Molina. Antonio Molina se le va, se le va. Fuera. Fuera favorable al conjunto algecireño. Los aficionados protestan porque dicen que ha sido falta. Saca Jorge Valle. Jorge Valle para Tobar. Tobar corta un balón. Alex. Este para José Mari. José Mari para nadie. Para Barranco. Barranco que corta. Y fuera de banda. Karim que se dispone a sacar el saque de banda. Ya lo hace. Se va de Jorge Valle. Intenta hacer la pared. Fran Ortega que destruye. Tobar que se la lleva controlada. Jorge Valle por la banda derecha. Este para Juan Antonio. La deja pasar. Y bien. Para Fernando Gallego. Fernando Gallego que intenta llegar al esférico. Para hacer un centro. Suben los jugadores de la Algeciras para rematar. Intenta rematar. No. Se libra. Se va. Para Juan Antonio. La balón para Juan Antonio. Se va. Juan Antonio. Tira. Gol. 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 Gol del Algeciras. En una jugada muy trenzada por el Algeciras. Se adelanta el conjunto algecireño. Aquí en la zarcilla. La palma 1. Algeciras 2. Es que quedó el pelo. Se me ponían los ojos. Pues el Algeciras que se adelanta Que se adelanta en el minuto 20 de la segunda parte 2-1 favorable a Algeciras Controla La Palma en defensa Este para Alex Alex para José Mari Se la lleva, se intenta llevar Manolo Sotir No, la recupera José Mari José Mari centra para Karim Y la recupera Fito La coge Fito sin ningún problema Espera que sus jugadores se sitúen Saca Fito, paradón larguísimo Manolo Sotir que salta Intenta ir por el Fernando Gallego Pero desiste porque ve que el balón sale fuera de banda Fuera de banda favorable a La Palma Club de fútbol Cabecea José Mari José Mari la recupera Fran Fran para Fernando Gallego Fernando Gallego para Jorge Vaz Jorge Vaz que va por el balón Le sale un defensa en su camino Jorge Vaz que sigue por él Se la lleva Para Tobar Tobar enfrenta Y nada Tobar ha hecho un pase Que no ha servido para nada Lucha por ella José Mari le da un bum bum Este es un tanque Sigue No, desiste La Algeciras no No ha podido Porque el terreno de juego está bastante resbaladizo Y el balón está muy rápido Lucha por el balón Jorge Vaz Jorge Vaz al final se la lleva un jugador de La Palma Intenta Roble por él Pero fuera Fuera Ha salido fuera el balón Saque de banda favorable a La Algeciras Club de fútbol Recuerden Minuto 20 De esta segunda parte Perdón La Palma 1 Algeciras 2 La recupera Alex Alex para José Mari José Mari en una posición En la que no estaba en la primera parte Controla el balón Se va Se entra ahí José Carlos Intenta controlar Pero no No Ha levantado mucho el pie Y se le ha ido Pues parece que las cosas Se le ponen buenas a Algeciras Club de fútbol Y no tan buenas O mejor dicho Malas A La Palma Que pierde en este minuto 20 o 21 De la segunda parte Y a Algeciras Lo que Lo que va a intentar hacer A mi opinión Es Intentar meter otro Y si no aguantar el resultado Saca Fran Ortega Fran Ortega Para Fernando Gallego Fernando Gallego se la lleva La controla Fernando Gallego Le siguen dos Dos defensas Este para Manolo Sotir Manolo Sotir Fuera de juego Ha pitado fuera de juego Fuera de juego Manolo Sotir De la que tiene Fútbol Ha cesado la lluvia Ya no llueve Arriba Arriba La tortilla No lo olvidas Saca de banda Para el conjunto De la Argentina Fútbol Pues saca Va a sacar de banda Jorge Báez Busca Llama a Tobar Tobar que va por ella Cabecea Controla la defensa De La Palma Se la lleva Juanito Juanito mete la pierna a Tobar Pero se la lleva Alex Alex que Que se entra para el número 9 Pero la corta Jorge Báez Jorge Báez que se la lleva el número 9 Este centra Va por ella José Carlos Pero la deja pasar Sisto En una acción inteligente No ha metido de la cabeza La ha dejado pasar Porque veía que el jugador No llegaba Y Fito estaba En su portería Pues bien Ven ustedes que Que ha dejado de De llover aquí En el municipal Y se está despejando Un poco el día Menos mal A ver si sale un poco el sol Porque tenemos las manos congeladas Y Y el Algeciras se dispone A sacar de puerta Mediante Mediante Fran Ortega Fran Ortega Que sitúa a sus compañeros Mira Y patadón con la pierna derecha Lucha por ella Tobar Tobar no El jugador de defensa De La Palma Se la lleva Fran Ortega Que vuelve a despejar Porque el balón Volvía hacia él Jorge Vázquez salta Para Karim Juan y Juan Se la intenta llevar Antonio Molina Que le hace una entrada Y falta favorable A Palma Había más a Juan y Juan Y al número 9 Karim que va a sacar Este balón Indicado en falta Se situan sus compañeros Cinco jugadores en el área Bombea hacia el área Tobar que corta Intenta Sisto que no se vaya Del saque de esquina Y le echa para adelante Lucha por ella Juan Antonio Juan Antonio que se encuentra Con el número 7 De La Palma Se la lleva Juan Antonio En una acción Muy hábil La recupera A través La Palma Mediante un pie Que ha metido El jugador De La Palma Número 7 Mateo Y el saque de banda Se dispone Manolo Perdón Sisto A sacar este saque de banda Que Y por fin Ven ustedes que sale el sol Sisto que saca Para Juan Antonio Juan Antonio recula Juan Antonio Se la lleva No La corta Mateo Se la lleva La Palma Corta Antonio Molina Antonio Molina Se arma un barullo Sisto se la lleva Se revolea por los suelos Bum bum Y dice que no Que eso nos falta Ha caído por el balón Saque rápidamente La Palma Para Juan y Juan Se la lleva Jorge Báez Jorge Báez Fran despeja Y se ha quedado Fran Ortega Tumbado en el terreno De juego Se la lleva La Palma Que saque De portería Y Fran Ortega Se ha hecho daño En ese salto En el que ha ido Despejar el balón Y le ha dado al compañero Y encima se ha hecho daño A él Esperemos que no sea Nada grave Acude Acude el árbitro Y Fito Le está Diciendo que Eso sí da falta Que no sé cómo lo ha visto Entran las asistencias sanitarias Del Algeciras Club de Fútbol Y recuerden Llevamos 26 minutos De esta segunda parte La Palma 1 Algeciras 2 Retransmitido Para Telepalma Y para Honda Algeciras Parece que Fran Se duele De la espalda Un golpe De la espalda Sale del terreno De juego Para poder ser Reincorporado Inmediatamente O cuando se cure Mejor dicho Fito Que le dice A sus compañeros Que vengan a sacar El Que vengan a sacar El El saque de puertas José María León Bum bum Saca Patadón fuerte Y la deja Para La Palma Deportivamente La recupera La Palma Este para el número 9 Atención A la internada José Carlos Por la banda izquierda José Carlos Que la centra No la puede Recuperar No puede tirar Alex Tira Y la pierde La pierde en el área Se la lleva Juan Antonio Juan Antonio La controla Espera que sus compañeros suban Jorge Váez Que la controla El balón Ve a Fernando Gallego Y hacia él Va el balón Fernando Gallego Que se la intenta llevar Pero va a los Sotil Sotil que llega por la banda Centra Y fuera El Algeciras Quiere marcar El Algeciras Quiere marcar Y no lo consigue Una buena jugada Del Algeciras En la que Fernando Gallego Ha intervenido Brillantemente Y este jugador Que estaba en el banquillo Ha revolucionado A este equipo Saca ya de portería Jugando en defensa Este para José María José María Que la intenta controlar Se va de dos jugadores Vuelven a jugar en defensa La pide el jugador Número nueve de La Palma Ignacio Que intenta controlar el balón Se intenta ir de Juan Antonio Juan Antonio Se erra Y se la lleva Manolo Sotil Tobar Que intenta llevársela José Carlos Ahora hay un barullo En el terreno de juego Increíble Como ustedes pueden comprobar Controla otra vez en defensa Se equivoca la defensa Y se la echa Jorge Váez Jorge Váez para Juan Antonio Este para Jorge Váez Intenta hacerla de Pelé Y como a Pelé No le ha salido Saca el portero Gamiz Intenta controlar Barranco Pero Barranco se va Se le va José Carlos Por la banda Y saque de puerta El favorable a Algeciras Ahora vemos como Sale del terreno de juego A ver si le vemos el dorsal El número 10 Y entra El número 10 Robles Y entra el 16 Juvenil Valdallo Y se va a hacer un cambio En Algeciras Club de Fútbol Está despojándose la ropa Johnny Y en breve Entrará en el terreno de juego Sí Autoriza el cambio El árbitro Dice que sí Los aficionados protestan Diciendo que por qué Se lo tiene que autorizar Se dispone al cambio Vamos a ver A ver Cuál es el jugador sacrificado Estaba indicando Dando indicaciones a Johnny De lo que tiene que hacer En el partido Y el jugador Sustituido Fran Ortega Parece que no Que no puede continuar Ha entrado antes En un cambio de Algeciras Y tiene que volver a ser Cambiado Porque Fran Ortega Se ha hecho daño En esa jugada Que hemos visto Hace Ahora unos 5 minutos En la que el jugador Despejaba una pelota Y le daba a un compañero Y se ha hecho daño En la pierna Y tiene que ser sustituido Son cosas de fútbol Y entra Johnny Un jugador de Algeciras Procedente de la cantera Que se incorporan En el partido Saca Bumbú Intenta sacar Saca Patadón largo Hacia el campo De Gamis Toca Johnny En su primera intervención Valdallo Se equivoca La defensa Despeja hacia adelante Juan y Juan Que lucha con Tobar Tobar de cabeza Y pita Falta Favorable A la Algeciras Saca Jorge Báez Para Manolo Sotil Manolo Sotil Que controla Busca apoyo Corta el número 6 Alex Y la vuelve a recuperar Jorge Báez Jorge Báez Para Juan Antonio En banda derecha Juan Antonio intenta irse Se va de uno Juan Antonio Para Jorge Báez La corta El jugador De la palma A ver si le vemos al dorsal No le vemos al dorsal Y el balón otra vez En ataque Bumbum Que la controla Se la lleva Se la echa a Fernando Gallego Y es corta Otra vez el balón Por el número 2 José Mari Gamis Que saca Jorge Báez Que la controla Pero la pierde Valdallo se la lleva Bumbum Que se la quita Ahora mismo No hay ningún control No hay una posesión Grande de los jugadores Y atención Que la palma Se la intenta marcar Se la lleva José María León Bumbum Este para Fernando Gallego Le bota Le topa En el talón Y es otra vez Para el conjunto De la palma Jorge Báez Que intenta cortar Pero se la lleva Valdallo Valdallo con Juan y Juan A su derecha Y falta Falta favorable Al Algeciras Falta favorable Para el Algeciras Club de Fútbol Parece que el jugador Karim Ha hecho Una falta En ataque Como se diría En el argot Balancetístico Y los jugadores Que dicen que no Que eso no es así Tarjeta roja Karim Es expulsado Tenía una tarjeta amarilla Anteriormente Y una pena Este jugador Que ha visto La segunda tarjeta amarilla Y ha sido expulsado Pues el Algeciras En su periodidad numérica La palma tendrá que enfrentar Estos 13 minutos Que quedan Estamos en el minuto 32 Recuerden La palma 1 Algeciras 2 Gana por un gol Y tendrá que Entrar en estos 13 minutos Que quedan Con un jugador Al menos La palma La palma del condado Se va a sacar La falta Antonio Molina Que la efectúa Este para Juan Antonio Juan Antonio Corre hacia ella La toca de cabeza Pero se la lleva Para el daño Se resbala Y rebota Juan Antonio Juan Antonio Que se la lleva Juan Antonio Que intenta irse Pero no El jugador Número 5 Ha estado muy hábil Y otra vez el juego En el equipo de la palma Este para Juanito Juanito para Mateo 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 para José Carlos Intenta centrar No La corta Tobar La recupera otra vez El conjunto de la palma Bumbum se la lleva Este es un tanque Manolo Sotil Que se la lleva La corta La defensa de la palma La recupera Manolo Sotil Bumbum No Si la recupera de Algeciras La verdad es que nos estamos liando un poco Saque de mando favorable de Algeciras Ya se ha sacado Manolo Sotil Centra La olla Este para Juan Antonio Juan Antonio la coge La controla Intenta irse de Valdallo Busca centro Centra Y corta Corte defensivo La vuelve a recuperar Juan Antonio Juan Antonio Que espera que sus jugadores Suban al área Para cabecear O para marcar Este para Jorge Báez Jorge Báez para Johnny Johnny que se la pierde Johnny la ha perdido Le sale al paso Bumbum La palma que se la lleva Mediante José Carlos José Carlos que se va A tomar que se le echa Para José Mario El balón de José Carlos Pero no Iba más fuerte Y el terreno de juego Está bastante resbaladizo Y el fuera saque de banda Favorable al Algeciras Club de Fútbol Se dispone Sotil A sacar este saque de banda Valga de abundancia La corta José Mari José Mari para Juanito La ducha con José María León Se la lleva Juanito Y falta favorable al Algeciras Club de Fútbol Ha visto el agarrón El árbitro El público no está muy de acuerdo Con el árbitro Pero bueno Así están todos los equipos Se la lleva Manolo Sotil Manolo Sotil Para Sisto Pero no La recupera la palma Mateo se la lleva Se la lleva La controla Este es para Juanito Juanito se lo intenta llevar Pero se la lleva otra vez Sisto Sisto para Fernando Gallego Fernando Gallego que se va solo En cara a la portería solo En cara a la portería solo Tira y fuera Se ha marchado por el lateral De la portería En una oportunidad clarísima De gol para el equipo Albirrojo Pero Fernando Gallego No estuvo atinado Saca El portero de la palma Corta Bumbú Falta favorable a la palma Según indica el señor colegiado Yo no la he visto No sé si ustedes la verán La lleva Ale la corta a Barranco Johnny Johnny que se lo intenta llevar Johnny que se va Entre dos Juan y Juan que lleva El control del balón Este intenta Se la echa para Mateo Mateo en banda derecha Mateo en banda derecha Para José Mari José Mari que se vuelve Hace un corte precioso Centra Y la controla Jorge Báez Jorge Báez que la saca de ahí Vale Fernando Gallego Pero sale la defensa De la palma Que está muy adelantada Y corta el balón La controla José Carlos José Carlos con Bumbú Se la lleva Valdalla Bumbú Borranco que intenta cortarla Se la lleva otra vez Pues vaya Ustedes la han visto Vaya centro Y vaya cabezazo Que acaba de hacer Mateo Pero no ha atinado A meterla en la portería Pues bueno Ocasión de la palma Ocasión en este minuto 36 de esta segunda parte Me la apuntamos Esta ocasión para la palma Y saca Antonio Molina Rápidamente Este saque de puerta El balón sorteado Para Bumbú Bumbú la cabecea Fernando Gallego Que la espera La cabecea también La corta la defensa Bumbú otra vez Juan Antonio Que intenta que no se vaya el balón La controla Jorge Báez que se intenta ir Se va No, le sale la defensa La controla otra vez Juan Antonio Otra vez El jugador de Valdallo Se intenta llevar a Jorge Báez Jorge Báez que pierde el balón Y fuera favorable A la agencia y a la club de fútbol Fue Ángel el jugador de la palma El que impulsó el balón Fuera de banda ¿La recupera Jorge Báez? No, ha habido ahí un encontronazo Y falta favorable A la agencia y a la club de fútbol Han levantado a los dos jugadores La pierna Es todo hay que decirlo Pero la falta ha sido a favor De la agencia y a la club de fútbol Y ahí ven a Jorge Báez Que se duele Parece ser del codo izquierdo No, ya se recupera Parece que se encuentra bien Saca para Juan Antonio Juan Antonio que intenta sortear Que se va Que se intenta ir Este tira Y para Gamiz Saque de puerta Saca rápidamente Gamiz Tobar que lucha por ese balón Lo corta Lo intenta cortar Se va Juan y Juan por el balón Está solo con Antonio Molina Y saque de banda Favorable a La Palma Para La Palma Tomar el jugador El último jugador Que tocaba El estético La vista del saque de banda Para La Palma La agencia de Maris José Maris se dispone a sacar Este saque de banda Para Alex La corta Barranco Y balón Al camión Saque de esquina Favorable A La Palma En unos minutos En los que está La Palma Dando a entender Que quiere ganar este partido Que quiere empatarlo Pero a las que ciras No lo deja de De realizar Este Este lauro Que quiere obtener La Palma Va a sacar El saque de córner José Maris José Maris Sitúa bien el balón Se hace un cambio Mientras estaba situando el balón Sale Finique Al terreno de juego Y entra En los banquillos José Carlos La despeja a las que ciras Juan Antonio Molina Que la despeja Juan Antonio que va por ella La corta Le da rebote a Juan Antonio Lucha por ella Y el jugador número 5 juvenil Muy hábil La despeja Johnny que la recupera Para Manolo Sotil Este tiene gás La tiene carrera Manolo Sotil para Juan Antonio No Pero corta el número 5 juvenil La verdad es que está haciendo Un partidazo este chaval Está haciendo un partidazo tremendo Vuelve el terreno Vuelve el balón A Dominios de La Palma La recupera El Fernando Gallego Para Jorge Báez Jorge Báez Que espera que Fernando Gallego Se vaya Intenta combinar Con Fernando Gallego Y se le escapa la pelota Para Gael Para la punta de La Palma Pues se realiza otro cambio Se va a realizar otro cambio En las filas de La Palma Se va del terreno de juego Alex Y entra Martín Ya hay tres juveniles En el equipo de La Palma Vamos a ver si esto le da resultados A Julián Roales Se lucha ese balón Fernando Gallego Que salta para la posición Se la lleva Johnny Johnny que no la controla Y la echa fuera de banda No ha sabido lo que hacer con ella Y la ha echado fuera de banda Al jugador Número 3 Juanito Llevamos 39 minutos De la segunda parte Quedan todavía 5 minutos De partido Recuerden que el conjunto De La Palma La partida Por el resultado De 1 a 2 Pues el partido sigue parado No sabemos lo que pasa Está el árbitro recriminando algo Al banquillo local Parece ser La afición protesta Dice que no sea así Que deje que continúe Se saca el saque de banda Jorge Báez La controla Centra Jorge Báez Para ver si algún jugador De la Algeciras puede controlar La controla la defensa de La Palma Sale Tobar Corta ese balón Va a poner Martín Pero falta Falta a favor de Jorge Báez O sea, perdón A favor del Algeciras Club de Fútbol A Jorge Báez fue al que se lo han hecho Jorge Báez Que no se da prisa en sacar Saca ya la falta El balón para Fernando Gallego Pero corta Colta Ignacio La Palma que se lleva El balón controlado Este para el número 16 Valdallo Valdallo se la lleva Jorge Báez Pero no La ha recuperado Tabela de La Palma Juanito Juanito para José Mari José Mari para Martín Y no la controla Y la pierde Fito Que no quiere perder Que no quiere ganar tiempo Que quiere perderlo Todo lo contrario Bota el balón Estamos en el 41 De la segunda parte La Palma 1 Algeciras 2 Vence el conjunto algecireño Se sortea el balón Fernando Gallego Que se lo intenta llevar Juan Antonio Juan Antonio para Fernando Gallego No para Manolo Sotil Manolo Sotil Vaya jugada Que pasa Ha visto Manolo Sotil Manolo Sotil que la pierde Que la pierde Manolo Sotil Se la lleva el jugador De La Palma Vaya regate que le ha hecho Intenta cortar Tobar Se la lleva el número 15 Martín Martín Y la corta Antonio Molina Saque de banda favorable A La Palma Cuando aprieta Y no quiero saber No quiero yo imaginarme Lo que pasaría Si La Palma empatase Lo que pasaría Para el conjunto algecireño Pues va a sacar Este saque de banda Mediante José Mari José Mari para el número 12 Finiki Finiki para José Mari otra vez Intenta ir de sisto Centra Martín Y fuera Fuera Martín ha cabeceado A la portería Un poco picado Y se la ha marchado Fito parece que se está doliendo Fito parece que se está doliendo De la pierna De esa lesión Que ocurrió en el estadio El Mirador Y Y veremos a ver Cómo acaba Fito Este partido Pues ha realizado Este saque de puertas Corta La Palma A la Bum 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 para Fernando Gallego Fernando Gallego Que ha sometido una dura entrada Por parte del jugador De La Palma Que a ver si vemos Es El dorsal número 7 Mateo Y la segunda Mateo Mateo tenía una tarjeta amarilla La segunda amarilla Para este jugador Y Mateo Sale Del terreno de juego Cabizbajo Como ustedes pueden ver El Algeciras Tiene que aprovechar O debe de aprovechar Esta situación Porque La Palma Con dos jugadores menos Está un poco Un poco complicado Pero todo Todo puede pasar En el fútbol Todo puede pasar En el fútbol Ahora ha sacado Manolo Sotil Y dice el árbitro Que no Que espere Que saque Que toque el pito Entonces saque Ahora toca el pito Manolo Sotil Para Fernando Gallego Fernando Gallego Se la intenta controlar Se la lleva José Mari Y saque de banda Favorable al Algeciras Club de Fútbol Pues estamos En este minuto 43 de la segunda parte Dos minutos Para que se consume La victoria De las Algeciras Y veremos a ver Lo que pasa En estos dos minutos Que pueden ser decisivos Para este conjunto Algecireño Fernando Gallego Caracolea La hecha Para Manolo Sotil Manolo Sotil Para Bumbum José Mari Este tiene garras José Mari para Johnny Johnny que se va Johnny que controla la pelota Busca a sus compañeros Para el remate Se va Se intenta ir Le gana la posición El número 4 Ignacio Y se lleva el balón Ha tocado el jugador Johnny Saque de puertas Favorable a la palma Pues Gami Se dispone a A sacar A realizar este saque de puertas Patadón Largo Hacia el número 15 Martín Martín que cabecea Tobar Los dos peleando por el balón Se la lleva al final Johnny Que le pega un patadón La recupera Juan Antonio Vaya control que ha hecho Juan Antonio ahí Juan Antonio que se va Por la banda derecha Intenta irse Intenta regatear Este para Johnny Johnny la controla Johnny la controla Tira Gol 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 Algeciras Gol 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 Algecireño El juvenil Algecireño Estábamos preguntando Que no sabíamos Que dos saleras El número 5 Yo El número 5 No Perdón Vaya lío Que me estoy haciendo El número 12 Yoni Ha metido un gol Para la Algeciras este jugador juvenil que tenía ganas de marcar, tenía ganas de dar todo lo que tiene dentro de su cuerpo y hoy ha conseguido ampliar la ventaja a La Palma 1, Algeciras 3. Pues parece ser que ha sido falta favorable a Algeciras Club de Fútbol, ven como Fito cogea. Fito no está bien, Fito tiene algo en la pierna, posiblemente haya recaído otra vez la lesión. Juan Antonio Molina, saca el balón, Jorge Báez que la controla, busca a sus compañeros, este para Sisto, muy atrás, la veo muy atrás, Sisto para coger el balón, mira a sus compañeros y pelotazo hacia adelante, fuera de banda, favorable a La Palma. Minuto 46, en esta segunda parte, La Palma 1, Algeciras 3. Prácticamente la victoria ya está en el bolsillo, el conjunto algecireño viajará hasta Algeciras llevándose los tres puntos en el bolsillo. Los aficionados que se retiran de aquí, del campo municipal de La Zarcilla, y córner favorable a La Palma. Finiqui está para sacar el córner, centra y se la lleva a Barranco. Barranco quien la controla, Barranco para Manolo Sotil, Manolo Sotil la sortea para sacarla de ahí y la recupera el número 16, Valdallo. Valdallo para Martín, intenta controlar, pero el chaval se le ha escapado, se le ha escapado el balón, saque de puerta, favorable a la Algeciras Club de Fútbol. Esto está terminado, falta que el árbitro sople ese silbato y termine todo y la Algeciras, recordemos que la semana pasada ganó en el estadio municipal de Algeciras el mirador. Esta semana ha ganado aquí en La Zarcilla y la Algeciras no pierde las esperanzas de poder clasificarse. Se lleva el balón Fernando Gallego, intenta llevársela, corta el jugador de La Palma. Pues parece ser que ha tocado el balón Fernando Gallego y saca la palma, se la lleva Manolo Sotil. Manolo Sotil que sube los laureles, se la lleva Martín. No, pero ha sido falta favorable a la Algeciras, Martín agarró a Manolo Sotil. Y está expirando este partido, está terminando ya, este partido está liquidado, el árbitro no creo que descuente mucho más del estontado. Yo la he escuchado y vaya patada que ha mandado a Juan Antonio. Tarjeta amarilla, tarjeta roja. Señores, tarjeta roja para Ignacio. El árbitro ha considerado que esta entrada ha sido muy brusca. Ignacio recibe la roja directa y el equipo de La Palma se queda con ocho en el terreno de juego. Pues impredecible, yo había visto la tarjeta amarilla pero no, resulta que es la roja. El árbitro ha estipulado que ha sido dura la entrada, la verdad es que lo ha sido, se ha escuchado el golpe aquí. Y el jugador Ignacio sale del terreno de juego sin poder hacer nada más. Juan Antonio que cogea. Y esto ya está terminado. Ya no queda nadie aquí, casi en la zarcilla. Los jugadores quieren ya que termine esto, que estamos en el minuto 48 de esta segunda parte. Y Manolo Sotil que se dispone a pegarle al balón. Está esperando el silbato, el pitido del árbitro, el señor Rodríguez Duque del Colegio de Málaga. Junto con su asistente, saca Manolo Sotil para Jorge Báez, Jorge Báez se la pide Johnny, Jorge Báez para Manolo Sotil. Y pita al final del encuentro, final del encuentro. La Palma 1, Algeciras 3. El Algeciras se lleva la victoria hacia Algeciras, gana el conjunto algecireño. Y por fin se ha consolidado el equipo algecireño y se ha mentalizado, mejor dicho, para ganar estos dos partidos ya. Quitemos este que le queda para intentar clasificarse para esa liguilla, aunque lo tiene muy difícil, pero la esperanza es lo último que se pierde. Pues desde aquí despedimos a toda la audiencia de Telepalma y de Onda Algeciras, desde el Héctor de Municipal de las Arcillas, Miguel Ángel Sotil, 12 del pide de ustedes. Muchas gracias y que le haya sido leve. Preventor, centro de reconocimiento de conductores y armas, patrocina esta retransmisión.